Pues a ver, la verdad es que sigo con muchísimas inquietudes. Pienso en que se va a capitalizar, si es que se llega a capitalizar una empresa que sigue produciendo pérdidas desde hace mucho tiempo y que hoy ni siquiera cubre para lo que fue creada, que fue el pasivo pensional de todos esos empleados de Telecom. Hay algunas dudas, tengo muchísimas dudas de lo que dijo la viceministra y de lo que dijo el director. Vamos a esperar que me voy a poder conseguir de pronto todos los informes del Parapac y del PAP para poder analizarlos, cuánto hace falta, cuál es el cálculo actual que me dicen los pensionados que todavía ni siquiera lo tienen. Entonces lo que entiendo es que ellos quieren traer el pasivo pensional a valor presente neto, hacer un prepago de ese con esta capitalización, sacar esa obligación de la empresa y me imagino que ponerla bonita y venderla. Si es así, yo no estaría en contra porque pensaría que el fin está cubierto porque el fin es cubrir todo ese pasivo pensional. Pero además me dicen que el Parapá tiene unos recursos pero el PAP no. Entonces ahí hay una diferencia de cuantías entre los dos patrimonios autónomos que tenemos que de todas maneras cubrir. La verdad es que hay algunas cifras que me gusta que las hubieran dado pero quedo hoy más confundida todavía de lo que realmente pueda suceder.